Hola amigos, aquí nos encontramos con Ruben Spedwell, Tintín y María y hoy estamos hablando de moda y de Miss y Mr. Universo Canino 2024, como ustedes saben María es la diseñadora de nuestros hermosos sashes y la camisa oficial del Miss y Mr. Universo Canino 2024 María, nos puedes comentar un poquito sobre tu creatividad y cómo fue el proceso para crear esos hermosos sashes para nuestros concursantes Hola a todos, me encanta este trabajo, me encanta esto que tenga que ver con el universo canino amo los perritos, ustedes saben soy un animal lover y el proceso fue bien sencillo, simplemente inspiración y que más inspiración que el amor por estos caninos Ah, y sobre las camisas, ¿qué tomaste en cuenta para diseñar la camisa de Miss Universo? Me imagino que lo pensaste porque tenemos perritos que son alérgicos, perritos que son muy, muy no les gustan las ropas a veces y tenemos que crear algo cómodo Sí, por supuesto Dinos un poquito sobre eso Claro Ruben, mira, tuvimos en cuenta muchos factores primero la comodidad, que el perrito se sienta cómodo con lo que lleva puesto Sí, es muy importante segundo, que fuera una tela transpirable un algodón orgánico transpirable que si va a sudar o si va a sentir frío que las fibras no vayan a producir alergia a los perritos tercero, tuvimos en cuenta que fuera como un diseño universal que les sirviera tanto a los perritos como a las perritas porque tú sabes que tenemos dos categorías Miss and Mr. Universe que hay y los colores propios del universo canino del concurso el negro y ese lindo color champán Muchas gracias María por compartir todos los detalles, el proceso porque sabemos que aunque vemos a los perritos muchas veces en el runway, en la pasarela detrás hay mucho más trabajo que se lleva a cabo y como personas como tú nos ayudan a hacer la realidad de tantos perritos y ayudar a esos perritos que tanto lo necesitan Muchas gracias por estar con nosotros No, gracias a ustedes y bienvenidos y sigamos apoyando al universo canino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!